Sí, sí, corriente alterna, corriente continua. ¿Carretera al infierno se llama esta canción? ¿Cuántos deberían agarrar este camino, no? Atención, eh, se colapsó la carretera al infierno. Está llena porque todo el mundo tiene que ir para allá. Muy bien, continuamos. Hablando de carretera al infierno, vamos a tomar contacto ya con el presidente de la Asociación Volante de Río Turbio, el querido Carlitos Maquifeta, que está en comunicación con nosotros. Prezi, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Sosy? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo está el auto? Bien, estamos ahí en los detalles, los chicos están dándole un poquito de cariño para que quede un poco más bonito, que venimos en ese aspecto bastante dejado, así que bueno. Bien. Ahí se pusieron a trabajar. Muy bien, muy bien. Ahora, el otro día me dijo, se pusieron a limpiar la parte del motor y a trabajar, se pusieron a armar el motor, ahora se pusieron con la parte... ¿Y usted cuál es su trabajo? Digo, ¿manejar solamente? Y hoy sí, me toca eso. Ya aprendieron, ya son muchos años que están. Está bueno, está bueno. Bueno, le cambié la pregunta, porque siempre hablamos en la institución y nunca hablamos del auto, porque no hay que olvidarse que usted también corre. Ahora digo, Carlitos, no sé si vio el pronóstico, Prezi. Sí, 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 estuvimos viendo el pronóstico, bueno, 90% de probabilidad de lluvia. De lluvia el domingo, así que bueno, vamos a esperar. Como es esto, el tiempo... Puede cambiar. Acá en la zona se... Bien. ¿Cómo está el circuito? Porque la lluvia, yo creo que un poco de lluvia le va a venir bien, no sé si tanta, pero ¿cómo está la del circuito hoy? Y hoy, el trabajo que hemos hecho durante la temporada que estuvimos trabajando en el circuito, ha dado su resultado, porque la verdad que el circuito está muy bueno. No hemos tenido que pasar máquina para acomodar nada, solamente vamos a pasar una máquina mañana como para sacar el verde que se ha hecho en la parte de abajo del curvón y marcar ahí esa parte para que quede también bien marcado que está ancho el circuito, ¿no es cierto? Se anda para la usina. Así que te digo que, bueno, contento en ese sentido porque se hizo un buen trabajo y bueno, hoy vemos el resultado y es un trabajo menos que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bien, bien. Bien. También sabemos que se está trabajando en la cuestión de edilicia, ¿no? Has tenido algunas reuniones con los intendentes, también con novedades en cuanto a la sede. ¿Qué me podés adelantar en cuanto a todo eso? No, con el tema de la sede, bueno, hay una propuesta del intendente Darío Mena. Así que, bueno, pasada la carrera, bueno, haremos una, llamaremos a una reunión informativa plantearemos lo que nos propusieron, evaluaremos todos los socios, la comisión y, bueno, decidir lo mejor, ¿no es cierto?, para la institución, ¿no es cierto? Esta comisión apunta a que podamos ya terminar la sede, empezar y terminarla, tantos años que tiene la institución y, bueno, es una de las metas que tenemos, ¿no es cierto? Bien. Podemos decir que estamos como más cerca que nunca, así como cuando están pegados el segundo, de primero ahí en los escapes. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, la propuesta de Darío, también ahí nomás nos comunicamos con Aldo, Aldo también ofreció también darnos una mano, lo mismo que el Robert Garro, ¿no es cierto?, con el tema de servicios públicos. Así que creo que estamos más cerca que nunca de poder completar, de cumplir, ¿no es cierto?, ese sueño que tenemos. Así que, bueno, trabajando en eso y, bueno, también trabajando con el tema del mantenimiento de la cabina allá en el circuito, el baño que está al lado del bufé, ¿no es cierto?, eso ya está trabajando en la Municipalidad de 28, lo que es pintura y revoque que se ha deteriorado tantos años, ¿no es cierto?, y, bueno, lo hemos hecho, no se ha podido realizar nada, así como en ese mantenimiento se hace. Muy bien. Y, bueno, es una cosa que sumamos más para brindarle un mejor servicio también a la gente que acompaña en los domingos de carrera, ¿no es cierto? ¿Cómo vienen los inscritos para el fin de semana? Y mañana, con el tema de los horarios, mañana en la inscripción, eso lo estaba manejando Marito Suárez con el Vasco, todavía no los veo yo porque, bueno, justo hoy tuve un problema familiar, así que no nos hemos podido comunicar, así que, bueno, más tarde me irán y ya lo subirán a la página seguramente, así que lo que tengo entendido es que creo que 12 autos, lo que hemos charlado en los talleres, y, bueno, y ya para la próxima se sumarían 3 más que, bueno, que tanto que estamos ahí con 15 autos, ojalá que lleguemos, ¿no? Ojalá, igual 12 no es un número malo, ¿eh? No, 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 la verdad que no, así que, bueno, para esto se suma el Algaraya, Jorjito Cristófaro, este, así que, bueno, puede llegar a haber un debutante que hoy justo estaba hablando ahí con un chico que corrió en la 800, que se puede llegar a subir, así que justo ahora se iba a ver si se ponían de acuerdo, ¿no es cierto?, para ver si lo podía alquilar, ¿no es cierto? ¿Auto color verde? No, 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 es el equipo ese, pero va por el rumbo de 28, así que... ¿Quién es, Nasa? Sí, Nasa, Nasa Campana, así que, bueno, ojalá que lleguen a una cuerda ahí con Tadeo, y sería lindo porque es un chico joven, ¿no es cierto?, anduvo muy bien en... Ahora digo, tienen un autazo en ese equipo, el auto que era de, va, ¿qué es?, de Darío Chara, porque Darío me parece que no corre. Sí, 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 Darío, bueno, tengo entendido que va a ser papá justo en estos días, así que, bueno, está complicado con eso, no puede dedicarle tiempo que lleva el auto de carrera, así que, bueno, para esta paz y creo que ya para la de noviembre va a estar presente, ¿no es cierto? Ah, ¿vuelve Darío también? Sí, 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 tengo entendido que sí, no he hablado con él si vuelve o no, pero creo que sí, que esas son las intenciones. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lindos se están armando, porque vuelven pilotos que son competitivos, que tienen autos que siempre son de andar adelante, más, bueno, todos los que están hace bastante tiempo, y recuerdo la última clasificación, en menos de medio segundo había como 4 o 5 autos, así que se está poniendo linda la cosa. Sí, 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 la verdad que sí, este, bueno, y eso entusiasma al resto, ¿no es cierto?, a poder armar, ¿no es cierto?, hay autos que están parados y, bueno, que les pique un bichito otra vez de volver a las pistas, ojalá, ¿no es cierto?, porque en condiciones de correr hay como 16 autos listos para alargar, ya están armados y todo. El tema es redondear todos los problemas que por ahí llega a tener cada uno, que eso no les impide ponerlos en pista, ¿no es cierto?, pero bueno, ojalá que para fin de año cerremos con un parque de 15, 16 autos, sería, creo que histórico para la categoría, porque nunca creo que largaron tantos autos, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá que sí sea, y bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con el tiempo durante el fin de semana. Carlitos, te mando un abrazo grande, nos vemos en el circuito. Bueno, dejame invitar a toda la comunidad, ¿no es cierto?, tanto Turbio como 28, ¿no es cierto?, que vamos a brindar este gran premio Rincón de Luen, ahí con un ex-piloto y amante también de esto, ¿no es cierto?, que es el Pichi Carrizo, con su señora Magda, auspicia en la carrera, y van a poner en juego la Copa Challenger de Donatres, un hombre que brindó tanto el automovilismo y tan apasionado que les inculcó a sus hijos, ¿no es cierto?, este deporte tan lindo, y bueno, hoy lo tiene corriendo a sus hijos y a su nieto, ¿no es cierto?, que están en la categoría. Pichi no está corriendo, pero bueno, me dijo que también tenía intenciones de volver a estar en el ruedo, así que bueno, ojalá se termine de entusiasmar, ¿no es cierto?, y compre un auto y bueno, poderlo tener también compartiendo el domingo de carrera, como tanto le gustaba al viejo apretado, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá que así sea. Un abrazo grande, gracias por estos minutos. Bueno, gracias Josi, por la difusión de siempre, así que bueno, ahí estaremos en contacto. Un abrazo grande. A ustedes, estamos. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos hablando con el presidente de la Asociación Volantes Río Turbio, Carlos Manquifesta, el domingo, tercera fecha del campeonato 2024-2025, Copa Challenger, Donapre Carrillo en el Mario Tarta Jacobo y además en vivo a través del 89.1.